En la otra llamada, recuerde que todos los que llamen tienen certificados del Hotel Montecampana y también se van a llevar cinco mil colones para que estén con nosotros ahora en nuestro nuevo lugar. ¿Sabe dónde es? La terraza. Atienda, atienda al hombre. Hey, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy como que el hombre se dijo una dama. Buenas tardes. Mi amor, mi amor, baje del volumen a la radio y nos escucha por el teléfono. Gracias. ¿Está con alguien ahí? Sí, con mi hija. ¿Con su hija? ¿Y usted qué, sapricista o liguista? Sapricista. ¿Sapricista? Ahí nos disculpa, ahí nos disculpa. Cantémosle algo bonito a la sapricista. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Paola Rojas. ¿Paola Rojas qué? Valerio. ¿Y de dónde nos llama? De San Sebastián. Viene, escúchala por la radio, escúchala, Paola, porque esto es para usted. Gracias. Te canto con respeto, aquí estamos con el gordo paranduleando. Estás escuchando con tu hija que perdió el monstruo, pero ella no está llorando. Ella está muy convencida como una buena mujer que en el fútbol a veces se gana y también se sabe perder. Que el fútbol a veces se gana, pero a veces le toca perder. ¿Qué dijo? Gracias. 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 Gracias.